hey amigos otra vez su compañero y amigo emilio motors estamos en barinas venezuela y nosotros seguimos con los datos informativos con respecto al área de la mecánica en esta oportunidad tenemos un hyundai adsense 1.5 el cual reventó la correa de distribución pero no dobló válvulas porque no dobló válvulas porque hemos revisado colocamos ya la correa y no ha doblado válvulas es un milagro porque estos vehículos doblan válvulas pero este no ha doblado válvulas y en este vídeo te voy a demostrar cuáles son los puntos de sincronía la sincronía de tiempo de este motor es como la mayoría de los motores pistón número 1 en su punto muerto superior mientras tanto en el piñón del cigüeñal encontraremos una muesca que nos va a servir de punto para nosotros sincronizar el tiempo de este motor de manera sencilla si no poseemos la muesca entonces vamos a utilizar ese triángulo en uno de los dientes del piñón el cual está completamente alineado con la muesca del mismo piñón esto es por si tu piñón del cigüeñal está deformado está destruido un ejemplo en estos motores el cuñero del cigüeñal quedaría en sentido horario a las tres quedando alineada la muesca del piñón o el triángulo en el diente con un relieve de la bomba de aceite fíjate allá atrás tenemos un relieve como una guía por así decirlo en la bomba de aceite cuando esa muesca queda alineado con esa marca de la bomba de aceite determinamos que tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior esa es la marca en la parte inferior mientras tanto en la parte superior cuñero del eje de levas quedaría en sentido horario a las 12 y el mismo piñón del eje de levas va a poseer una como una ranura en uno de los dientes y va a quedar completamente alineado con aquel relieve que se forma en la tapa válvulas voy a tratar de enfocarlo un poquito mejor y usted va a notar que la marca en el diente del piñón quedó completamente alineado o tiene que quedar completamente alineado con el relieve de la tapa válvulas de este motor suponiendo que no posees el relieve en la tapa válvulas por medio de ese orificio que nosotros vemos en el piñón del eje de levas por ese orificio tenemos que introducir un destornillador o un alfiler y tiene que quedar completamente alineado con la marca de la tapa del eje de levas en algunos casos la tapa del eje de levas posee una flecha o un triángulo en otros casos es una muesca entonces ese orificio en el piñón quedaría alineado con la marca de la tapa del eje de levas ya hemos instalado la correa de distribución y verificamos los puntos en la parte superior la marca en el piñón alineado completamente con el relieve de la tapa válvulas cuñero del eje de levas en sentido horario a las 12 en el mismo piñón encontraremos otra marca en uno de los dientes pero nosotros siempre vamos a utilizar o vamos a tomar como referencia la marca del del piñón el que está en relación con el cuñero del eje de levas esa es la sincronía de tiempo de este motor es muy fácil y muy sencilla ya que simplemente vamos a alinear los puntos de sincronía tanto en la parte superior como en la parte inferior revisamos en la parte inferior y quedó completamente alineado la muesca con la marca de la bomba de aceite ahí determinamos que tenemos el pistón número uno en su punto muerto superior y en la parte superior alineamos los puntos de sincronía la marca del piñón con con el relieve de la tapa válvulas esta es la sincronía de tiempo de este motor muy fácil y muy sencilla lo dejo por si alguien necesita esta información si tú eres un mecánico de los viejos que tiene experiencia te aseguro que no vas a necesitar dicha información entonces amigos como te dije al principio ya estamos ubicados en barinas venezuela ya nosotros nos ubicamos tenemos un local específico aquí en la ciudad de barinas sobre la avenida industrial esta es la sincronía de tiempo te hago la invitación a que te suscribas que le des like y que nos sigas en todas las redes sociales como emilio motors sin más nada que decir sin más nada que aportar nos vemos en la próxima emilio motors y